Sí, muy buenas tardes amigos de ustedes y nosotros. Hoy continuamos con los sondeos populares a nivel presidencial. Y le toca a quién? A Barahona, como siempre digo. Jordi que me acompaña. Ustedes con su mascota allá. Y yo con mi micrófono a preguntar su preferencia para el próximo 15 de mayo. Caballero, el próximo 15 de mayo, ¿por qué en usted piensa votar? Danilo. ¿Y usted por qué empieza a votar el próximo 15 de mayo? Para Edi. ¿Y usted por qué empieza a votar el próximo 15 de mayo? Por, por para Edi. ¿Para presidente? Por Danilo Medina. Muchísimas gracias. El próximo 15 de mayo, ¿por qué en usted piensa votar a nivel presidencial? Danilo. ¿Y usted? Danilo Medina. Muchísimas gracias. Estamos en Barahona, sondeo popular de ustedes y nosotros. El próximo 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por quién piensa votar? Por la Binadel. ¿Y usted por qué empieza a votar? Por Danilo. El próximo 15, ¿por qué empieza a votar? Danilo Medina. ¿Y usted? Por Danilo Medina. Muchísimas gracias. Dame, el próximo 15 de mayo, ¿por qué en quién piensa votar a nivel presidencial? Por Ñe, 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 Ñe. Para presidente, dama. Para presidente. Sí, sí. Danilo Medina. Muchísimas gracias. Estamos en Barahona. El 15, ¿con quién se va a nivel presidencial? No, 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 no. Ok. El 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por qué empieza a votar? No tengo candidato. Muchísimas gracias. El próximo 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por qué empieza a votar? Danilo. Muchísimas gracias. ¡Oye, deiva, deiva! Estamos en Barahona. Sondeo popular de ustedes y nosotros. El 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por qué empieza a votar? Por Mariano Montero y a nivel presidencial. Muchísimas gracias. Caballero, ¿y usted, por qué empieza a votar el 15? Por ninguno. Caballero, el 15 de mayo, ¿por qué empieza a votar a nivel presidencial? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Me he escrito bien y hay que arrepentir. Pero dígame, ¿por qué candidato? Jesús es el camino de la verdad y la vida. Muchísimas gracias. Dama, ¿por qué usted empieza a votar a nivel presidencial el próximo 15 de mayo? Por Danilo. ¿Y usted, dama? Danilo también. ¿Y usted? Por Luis Abinadel. Muchísimas gracias. Le pregunté a él, no. Yo voy a votar por el cambio, por Luis Abinadel. Muchísimas gracias. El 15 de mayo, ¿por qué empieza a votar a nivel presidencial? Danilo. Por ahí. Ok, estamos en Barahona, sondeo presidencial de ustedes y nosotros. El 15 de mayo, caballero, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Vamos a darle un giro a la vida. Dígame. Muchísimas gracias. Caballero, ¿y usted, por quién empieza a votar el próximo 15? Ninguno. Muchísimas gracias. Estamos en Barahona, los sondeos populares. El 15, ¿con quién se va a nivel presidencial? PRM. ¿Y usted? PRM. Muchísimas gracias. Eh, caballero, un segundito ahí. Se me fue. El 15, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Yo, por Danilo Medina. Muchísimas gracias. Y el 15 de mayo, ¿con quién se va a nivel presidencial? Por el PRM. ¿Y usted? PRM. Muchísimas gracias. Las personas de Barahona responden. Un segundito ahí, segundito. Sí, señor. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Por Danilo, papá. Muchísimas gracias. El 15, para presidente, ¿por quién va a votar? Danilo Medina. Muchísimas gracias. El 15 de mayo, caballero, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? A Binadel. Muchísimas gracias. El 15, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial, dama? Por Día Binadel. Muchísimas gracias. ¿Y usted, caballero? Por este plato de mandongo. Muchísimas gracias. Las personas responden en Barahona. Dama, con su permiso. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Para presidente, ¿por quién empieza a votar? No, por nadie. Muchísimas gracias. Vamos aquí, para después correr allí. Con su permiso, el 15 de mayo, ¿con quién se va a nivel presidencial? No, crédito, varón. Muchísimas gracias. ¿Y usted? Con crédito. ¿Y usted? Cristo. Muchísimas gracias. Las personas responden en Barahona. El 15, ¿con quién se va a nivel presidencial? Yo con Abinadel. ¿Y usted? Luis Abinadel. Muchísimas gracias. El 15, ¿por quién va a votar a nivel presidencial? Muchísimas gracias. El 15 de mayo, ¿con quién se va a nivel presidencial? ¿Por quién empieza a votar? Muchísimas gracias, caballero. Dame, el 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por quién va a votar? Abinadel. Muchísimas gracias. Se recuerde que esto es sondeo y lo puede encontrar en nuestras redes sociales. El 15, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Por Abinadel. Muchísimas gracias. Caballero, un momentico ahí. El 15, para presidente, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Luis Abinadel. ¿Usted? Abinadel. Ahí está identificado eso. Luis Abinadel. Lo siento. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? ¿Eh? ¿Por quién empieza a votar a nivel presidencial? No tengo... Muchísimas gracias. ¿Y usted, caballero? Danilo Medina. Gracias por responder. Estamos en Barahona. Caballero, el 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Eso es secreto. Muchísimas gracias. Dice él que eso es secreto. Dame, el 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? No, yo no voto. Muchísimas gracias. ¿Y usted, por quién va a votar? Todavía no me ha decidido. Gracias, dama. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Por Abinadel. ¿Y usted, dama? Venga, dígame el micrófono ahí. ¿Por quién empieza a votar? Por Abinadel. Muchísimas gracias. Dama, ¿y usted, por quién empieza a votar a nivel presidencial? Danilo. Muchísimas gracias. Sondeo popular. ¿Y usted, por quién empieza a votar a nivel presidencial? Caballero, un momentico, venga acá. Se quedó para allá. Está bien. El 15, a nivel presidencial, ¿por quién va a votar? Danilo Medina. ¿Y usted, por quién va a votar? No sabe nada de él. Caballero, el 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por quién va a votar? Caballero. Eso no es secreto. Muchísimas gracias. ¿Y usted, por quién empieza a votar, dama? Por Jesucristo. ¿Y usted, por quién empieza a votar? Danilo. ¿Perdón? Danilo. ¿Usted es dominicano? Ese extranjero, ese extranjero. Eso no vale, ese. El 15 de mayo, ¿por quién va a votar a nivel presidencial? Por Luis Abinadel. ¿Y usted, por quién va a votar? Luis Abinadel. Gracias. ¿Y usted, por quién empieza a votar? Por Luis. ¿Y usted? Por Cristo. Muchísimas gracias. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Por Luis. ¿Quién? Luis. Muchísimas gracias. Vamos a entrar desde Colmado. El 15 de mayo, dama, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Por Danilo. Gracias. ¿Y usted, caballero, por quién empieza a votar? Por Danilo. Muchísimas gracias. En el Colmado, con su permiso. El 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Todavía no tengo, ¿por quién? Gracias, caballero. Estamos en Baragona. Sondeo popular de ustedes y nosotros. El 15, ¿con quién se va a nivel presidencial? Para presidente, ¿por quién empieza a votar? Yo. Sí, usted. Por Jesucristo. ¿Y usted, por quién empieza a votar? Por Luis Abinadel. ¿Y usted, dama, por quién empieza a votar? Danilo. Muchísimas gracias. Sondeo popular. Estamos en Baragona. Dama, el 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Luis Abinadel. Muchísimas gracias. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? ¿Quién más que Danilo? ¿Y usted, dama? Por Abinadel. Muchísimas gracias. Dígame, ¿por quién va a votar? Por Luis Abinadel. Muchísimas gracias. El 15 de mayo a nivel presidencial, ¿Por quién piensa votar? Soy secreto Gracias, y usted caballero, ¿Por quién piensa votar? No sé todavía Gracias, estamos en marzo, ¿Cuánto tiempo va a caer a Jordi? El 15, ¿Con quién se va a nivel presidencial? Por Danilo El 15, ¿A nivel presidencial? Por Danilo Muchísimas gracias, al que está cargando los jugos El 15 de mayo, ¿Por quién piensa votar a nivel presidencial? Danilo Muchísimas gracias El 15 a nivel presidencial, ¿Por quién piensa votar? Dígame Gracias El 15 de mayo a nivel presidencial, ¿Por quién piensa votar? No voy a votar por ninguno. Gracias, dama. El 15, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Caballera. Tabito. ¿Quién? Para presidente. Ah, Luis Abinabel. ¿Y usted? Danilo. ¿Y usted? Abinabel. Gracias, caballero. ¿Y usted? Danilo. Muchísimas gracias. El 15, a nivel presidencial, ¿por quién va a votar? Danilo Medina. Muchísimas gracias. Con su permiso aquí, dama. El 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por quién usted piensa votar? Danilo Medina. Danilo Medina. Muchísimas gracias. Con su permiso, el 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Con su permiso, caballero. ¿Por quién empieza a votar? Yo no voto aquí, yo no soy aquí. Ah, muchísimas gracias. El 15, ¿con quién se va? Para presidente. ¿Por quién va a votar? Danilo Medina. ¿Y usted? Abinabel. ¿Y usted, caballero? Danilo Medina. ¿Se vota? Ok, mayor. Ok. El 15, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar, dama? ¿El 15? Sí, el 15 de mayo. ¿Para presidencial? Sí, para la presidencial. Danilo. Muchísimas gracias, muy amable. Danilo Medina. El 15, ¿con quién? Danilo Medina. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar? ¿Por quién empieza a votar a nivel presidencial? Por Danilo. Muchísimas gracias. ¿Y usted, por quién empieza a votar? Danilo Medina, porque lo está haciendo bien. ¿Por Danilo Medina? ¿Y usted? Danilo Medina. Muchísimas gracias. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Yo, hasta ahora yo no tengo un candidato fijo. Muchísimas gracias. Caballero, el 15 de mayo a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? No estamos en ese nombre. ¿Qué fue, caballero? No estamos en ese nombre. Muchísimas gracias. Se le respeta su opinión siempre. El 15, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? Por eso saco de habichuelo. ¿Y usted, por quién empieza a votar? Por Luis Abinadel. ¿Y usted? ¿Quién empieza a votar? Díganos. Luis Abinadel. Muchísimas gracias, caballero. ¿Cuánto tiempo me queda, Jordi? Para acá o para acá. Para acá. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar? Está identificado, Edi. Lo siento. Por Luis. El 15, ¿por quién va a votar a nivel presidencial? Por Danilo Medina. Muchísimas gracias. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar? Para presidente. Yo no voto todavía. Ah, muchísimas gracias. ¿Y usted, por quién empieza a votar? No, Danilo Medina, 12. No me puede dirigir en el trabajo. Tiene que quedarse tranquilo. Yo hago lo mío. Déjenme preguntar a mí. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial, caballero? Ay, muchísimas gracias. Muy honesto. El 15 de mayo, a nivel presidencial. Ninguno. ¿Y usted, caballero? ¿Porque yo fuera a votar? Sí. Bueno, por ninguno, por ahora. Muchísimas gracias. Jordi, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto me queda? Estamos en Marahona. Sondeo popular de ustedes y nosotros. El 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Para Vilabel. Muchísimas gracias. ¿Y usted? El 15 de mayo, a nivel presidencial, ¿por quién empieza a votar? Satanás no participa. ¿Por quién empieza a votar? Satanás no participa. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y usted, damas? ¿Por quién empieza a votar? No, por nadie. Muchísimas gracias. Les respeto a su opinión. El 15 de mayo, ¿por quién empieza a votar a nivel presidencial? No tengo idea. Muchísimas gracias. Me dicen que se me acabó el tiempo. Sondeo popular de ustedes y nosotros. ¿Quién ganó? Recuerde que usted que sabe. A mí me toca preguntar. Sondeo popular de ustedes y nosotros que lo pueden encontrar desde ahora en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y YouTube. Damos paso al estudio para que den los resultados. Gracias. Gracias. Gracias.